Quiero que juntos conozcamos qué es la Eucaristía y los pasos y las partes de la Santa Misa. La Eucaristía es un sacramento que se realiza en las iglesias cristianas católicas, en el cual se consagra el pan y el vino para rememorar la muerte y resurrección de Jesús, pero dentro de la propia Eucaristía también encontramos un total de cuatro ritos o momentos, los cuales tiene su razón de ser. Número 1. Ritos iniciales. Introducen la celebración y nos preparan para escuchar la palabra y celebrar la Eucaristía. Comienzan con una procesión de entrada, seguida de un saludo inicial. Más tarde se realiza un acto penitencial, se reza un gloria y una oración colecta. Liturgia de la palabra. Escuchamos a Dios y respondemos cantando, meditando y rezando. Comenzamos con una primera lectura del Antiguo Testamento, seguidos de un salmo. Después prosigue con una segunda lectura del Nuevo Testamento y del Evangelio. Más tarde, el sacerdote explica la palabra de Dios en la homilía y se reza un credo, terminando con la oración de los fieles. 3. Liturgia Eucarística. Consta de tres partes, rito de las ofrendas, gran plegaria eucarística y rito de comunión. Comienza con la presentación de las ofrendas, pan y vino, seguida de un prefacio, oración de acción de gracias y plegaria. Después se continúa con la epiclepsis. El sacerdote invoca el Espíritu Santo, extendiendo sus manos sobre el pan y el vino, y se realiza la consagración. Luego se produce la aclamación continuada por la intercesión. Se pide por la iglesia y por la doxología. El sacerdote ofrece el cuerpo y sangre de Cristo. Las últimas tres partes son el rezo del Padre Nuestro, la comunión y la oración. 4. Ritos de despedida. Para concluir la celebración, el sacerdote bendice a los asistentes y se produce la despedida y envío. Así es que estas son las partes de la Santa Misa, como vas a ver en la imagen. Espero entendas. Dios te bendiga.